¡Suscríbete al canal! ¡Ay, eso es bueno! Más invitados, ¿no? Que van pasando por el mío. ¿Y la pasaron bien a las fiestas? Sí, sí, sí. Hicimos trencita y fuimos con locomotora los dos. Hicieron de locomotora. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Qué lindo. ¿Y ya se está yendo? Sí. Capaz que volvemos un rato. Capaz que venimos. No sabemos. Bueno, tienen el móvil a su disposición, ¿eh? Ahí van de vuelta. Van a entrar, a ver, a ver. Gente que... Bueno, mucho movimiento a pesar de la hora que es, ¿no? Sí, pero claro, son las 4 de la tarde del otro día, Harrison. Sí. Bueno, bueno. Lo que pasa también es que Martín como que se copó emocionalmente y empezó a saludar a todos los muchachos peronistas y a decir discurso. Guarda. Está perdida. Ahí va, señora, perdida. Y eso hizo que la fiesta se alargara más de lo previsto, ¿no? Señora. 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 ¿Qué les pasa? Señora. Está saliendo con un tupper. Tiene hinchada la vejiga. Señora. Se está llevando el postre, ¿no? Estamos repartiendo lo que va quedando. Ajá. La ministra George. Sí. La verdad que lo que se comió. La comió mucho. La pasamos muy bien. Sí. Yo soy el modelo de Leandro Rupero de la camada de... La primer camada. La primera camada que egresó allá en el 54, con T.T. Gustaroy, con la vieja modelo de Leandro. El papá de Leandro, que tenía la primera empresa. Ahí va. Fue la de Duel. Lo que comimos fue fatal. ¿Ya nos queda? ¿Puedo devolver acá, no? Estamos con una cámara al frente. Si va a devolver, le voy a pedir que lo haga dos pasitos para allá porque al mediodía todavía puede haber alguien comiendo. Cuidado, señora, ¿eh? Está como perdida. Está perdida, Carrison. ¿Atención? El señor, Carrison. A ver, a ver. Bueno, más gente que se pasa por acá. ¿Usted qué me tendría a hacer? Amalia Lanata. Estamos con Amalia Lanata. Amalia Lanata. ¿Usted está saliendo de la fiesta? Sí, estoy saliendo, sí. Estoy haciendo una investigación. Acá dice que vos tenés dos departamentos. En Paternal, Caracas y Luis Viales. No. ¿Demoliste una casa para construir un edificio de 7 pisos? ¿Tenés un auto de alta gama? No. ¿Puedes decirme, con lo que ganás acá, cómo hiciste para comprar eso? No, es que todos esos datos que... El casamiento con los electrodos. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para comprar el auto de Fórmula 1 con el...? Pero que los datos que tiene usted son erróneos. Yo no tengo auto de Fórmula 1, de alta gama, ni departamento en Paternal, ni nada. Bueno, también.